Logramos incorporar la tercera unidad de nuestra central en horas de la tarde. Ahora le explicaríamos a detalle la situación. La unidad número 5, en la que se refirió el presidente, fue una máquina que salió de avería en martes 14, a las 8 antes de meridiano, por pérdidas de vapor y agua en la cartera, que impidieron su mantenimiento en servicio. Esta unidad precisó 56 horas de trabajo ininterrumpido por fuerzas de la empresa de mantenimiento de aquí del distrito de Nuevita y de la planta, y exactamente a las 4 o 11 minutos de la tarde del día de hoy se incorporó el sistema y en este instante está generando 96 megawatts y debe alcanzar en las próximas horas los 110 megawatts. Con esta potencia, la planta ahora instantáneamente está generando 249 megawatts y debe alcanzar 262 megawatts en horas de la tarde-noche del día de hoy. La estrategia en el caso de los otros bloques, bueno, se acaba de explicar, en el caso de la máquina 4, es mantener su estabilidad en funcionamiento y en el caso del 6, en esta intervención que explicó el presidente de 8 días, bueno, el objetivo fundamental es alcanzar 120 megawatts que nos permita mantener en la planta 290 megawatts de generación, lo que significaría que estamos generando al 80% de nuestra capacidad. ratificamos, al igual que RENTÉ, la disposición de nuestro colectivo, tanto desde la planta como de la ENCE y otras fuerzas del territorio que se incorporan a las distintas reparaciones que se ejecutan aquí en la planta, de dar su esfuerzo máximo con calidad en la solución de las averías que se presenten en nuestra central. La disposición está ahí y el esfuerzo se constata minuto a minuto. Esa es la información de Raquille de nuestra. Bueno, muchas gracias, director, y también un saludo afectuoso para todo el colectivo de trabajadores de RENTÉ. Yo creo que sería bueno, además de la situación que se ha explicado en un grupo de termoeléctrica, que concluye.